Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Este vídeo está patrocinado por Electronic Arts, así que muchísimas gracias chicos Y lo que vais a ver a continuación es una de las partidas que jugamos en un mini torneo que hicimos Del equipo de Máquina contra el equipo de Faceback El equipo de Máquina, el mío, compuesto de Auronplay y de Wynhaven Y el equipo de Faceback compuesto por Ocho y Thelen Dust Al final de este vídeo os pondré la tabla de clasificación final de cómo quedó el torneo Y uno de los requisitos que nos puso Ea era jugar en todas las partidas con Newcastle Y con Bangalore, ¿por qué? Pues porque como muchos sabéis Newcastle y Bangalore son hermanos Antes del inicio de la Season 13 nos contaron que oficialmente el hermano de Bangalore había muerto Es decir, Jackson Sin embargo, vimos en el vídeo de presentación del nuevo personaje Como el personaje Newcastle en sí es realmente el que había muerto Y Jackson lo está sustituyendo Porque en cuanto a apariencia son muy similares Encima lleva el casco Y por lo tanto Newcastle ahora es Jackson O Jackson es el nuevo Newcastle Pero de manera secreta Bangalore pensaba que su hermano había fallecido Con lo cual ella lo que quería era irse de los juegos Apex Y buscar al resto de su familia Pero en la fiesta de despedida de Bangalore Está Newcastle, es decir, está Jackson, su hermano Ella no lo sabe al principio Pero tras unos roces y tras un intercambio de palabras Ella como que se va dando cuenta de que se parece mucho a su hermano En un momento dado le quita el casco y lo descubre Y por lo tanto Bangalore se queda finalmente en los juegos Apex Por lo tanto la persona que estaba detrás de Newcastle de verdad ha muerto Y ahora Newcastle es Jackson Y eso no lo tiene que saber nadie Solamente ellos dos Porque bueno, Bangalore evidentemente lo ha descubierto Newcastle además es un nuevo personaje defensivo Con un montón de apoyo al equipo Construyendo barricadas y construyendo muros Una auténtica locura de personaje Que además puede revivir en movimiento Que realmente ya sé que vosotros ya lo sabéis Porque vosotros los que veis mis vídeos conocéis mucho Apex Vamos con la partida chicos, atentos Bueno, que os recomiendo Os recomiendo pues de cerca De cerca estaré bien que pillarais una escopeta Si podéis, claro Yo pillo la eva, que me ha gustado De momento ir pillando todo lo que veáis Píllatela tú Auron, la eva está aquí ¿Dónde está? Arriba Sí, arriba, arriba, arriba Y bueno, tenemos cosas Ok, pues Auron, súbete por la tirolina esta De ahí Y te enseño a craftear Y nos crafteamos posiblemente una de las mejores armas del juego Vamos allá Pero esto es nuevo, ¿no? Lo de craftear y tal Bueno, lleva ya unas temporadas Ajá Nuevo, nuevo, nuevo no es Pero... Pero vieja tampoco Píllate esto Los materiales Pum Y ahora, arriba a la derecha Te sale como un iconito azul ¿Cuántos puntos tienes? Ah, 40 Vale, pues puedes venir aquí ahora Y esto es el... Como el dispositivo de crafteo Tiene como tres caras Y aquí te recomiendo que busques la carabina ¿Qué es la RTC1? Esa es Ah, vale, pues Vale, y ahora se está crafteando, ¿no? Eso es Y tienes balas aquí abajo y aquí tienes más La carabina piratla, ¿eh? Que está aquí Es que la he crafteado sin querer Yo no la quería realmente Porque si no, no vamos a tener balas suficientes Ahí se queda, no pasa nada Vale, vale Pues a buscar peñíscola Vámonos ¿Tienes la ulti ya, Auron? Creo que sí, ¿no? Sí, la tengo Pues te la quieres tirar Y ir lanzando Qs hacia aquí en medio Porque hay peñita por aquí Hay gente aquí, lo marco Están matando a un perro Crackeado este ahí Va con chaleco blanco uno, ¿eh? Va con chaleco blanco uno Tírate la ulti Tírate un par de Qs, si quieres Vale Uno es noqueado Otro aquí conmigo Vale, muerto Muertos Cuidado a los perros, ¿eh? Que los perros se empiecen a apuntar A uno de vida, tú Coño, coño, coño ¿Cuánta vida que está esto, tú? Es porque igual no se atacan otros enemigos, ¿eh? ¿Viene gente? Ah, no, es un perro Es una broma Vale Mueren más perros, tú Vámonos de aquí Que están en medio Después se me da A los perros hay que matarlos Váyase, caballero Vale Pues vamos hacia ¿Dónde estás tú, Win? Ah, sueltan munición Y toda la hostia Sí, sueltan curaciones Munición Algún accesorio de vez en cuando No están mal, ¿eh? Oye, la carabina esta No veas cómo va, ¿eh? Es la mejor arma Uy, cómo va Pues es que el tema de Sauron Que como es el mejor arma Lo que han hecho es ponerla de crafteo ¿Para qué? Para obligar a la gente A que si la quieren Tenga que ir a craftearla Que no la tengas nada más caer, ¿sabes? Y la comunidad de APS está en plan Hostia, nuestra arma favorita Hay que craftearla 100% Claro, claro Lo han hecho aposta Para marearnos un poco Pero a mí me gusta Así la gente juega a otras armas Sí Está bien, se puede craftear y tal ¿Dónde están las people? Que nos quedan cinco equipos Nos quedan ya, solo ¿Cómo era para sacarme el arma de la mano? Con el tres Eso es, thank you Y a ver si escuchamos disparos o algo Para ir a por ellos De momento no escucho nada Está todo tranquilo, ¿eh? Sí, ¿eh? Es que este mapa Es grande, ¿no? El mapa ¿Cuántos habéis matado antes? No, a dos A dos, yo creo Un poquito Ayer estaban a 20 de vida los dos Y pegó una bala cada uno Este mapa es muy grande Y es muy tranquilo en públicas Pero luego vamos a ir a otro Que ahora tocará Y ahora se armará un poquito ¿Qué hay ahí arriba? ¿Eso qué es? Habrá cañita, ¿no? En ese mapa, vale Los bichos estos voladores tienen loot Si le disparas y lo matas Te tira el loot Son como los perros pero voladores, ¿no? Sí, eso es Es un clásico, ¿no? Este mapa Sí, sí, sí Hay un montón de animales Mola, mola Es un poco el lore del mapa Que hay animales En otros mapas no hay Mira, Auron Vamos a abrir los estos Mira Te pegás un nido Y de ese nido, ¿ves? Salen arañitas El problema de esto Que hacen mucho ruido Y pueden venir enemigos Pero no está mal Porque así los llamamos No nos vengan por la espalda Nos han tirado una granada, ¿eh? Sí, vienen por allí Desde aquí Ahí arriba, ahí arriba Perfecto, ¿ves? Tírate la cúpula La meto, la meto Yo estoy matando a una señora Por aquí, muerto Perfecto Voy contigo, Maki Estás acalentado Ah, yo tengo una ahí Mierda, me han pillado Hostias, voy para atrás un poco yo Tú tienes una pasiva win Que me resucitas Con un escudo frontal Ah, vale, vale, vale Sí, sí, es lo que dices Vale, voy a intentar, ¿eh? Van a resucitar, van a resucitar Intenta pillarme y vete para atrás Te puedes mover, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Vale, 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 vale Hacia la roquita, hacia la roquita Hostia Vale, me curo Cúrate, Maki Vale, buena Vale, vendrá, ¿eh? Le enchufamos, ¿eh? Tú sí tienes la ulti Y Auron Te la puedes tirar si quieres Yo no la tengo ahora Hay una bala Hay una bala, ¿eh? Otra parte allí Nos atacan varias bardes, ¿eh? Cuidado Venid un poquito para atrás Arriba de la montaña Hay gente también Otra parte Quieren pushar, ¿eh? Le he querackeado Estoy tirando piñas al saco Vale Vale, uno no ha quedado Y los otros reventamos Hay que pushar esto, ¿eh? Vale, nos llevamos Estaramos por el lado Muerta del lado, muerta del lado Otra aquí Y hay otra parte aquí, os la marco, ¿eh? Uff, os marco la otra parte Vale Te voy a intentar revivir Vale, yo me dejo Te levanto Buena Ahí va Ok, aquí tenéis swaps Para cambiar escudo y tal ¿Algún chalecolila por ahí Para cambiarme? Me lo juro Puede que sí Este ¿Sí? Vale, me lo pillo ¿Os ha salido bien esto? Muy bien Muy bien Y se pegan por otro lado Se han movido hacia la izquierda, ¿eh? Yo tengo un digital, ¿eh? Si queréis que lo tengo en la EVA Úsalo, úsalo tú con la EVA Yo tiro humo si tú atrás del humo lo puedes dar Mira, ahí hay gente Pero están fuera de zona A ver si vienen Bueno, se están pegando con otro Vamos a intentar rascar kills, ¿eh? Vamos, vamos Vale, voy contigo Nos acercamos aquí Acercaos hacia mí Estos tienen que venir Mira, desde ahí arriba también viene La urte de Neukazar ¿Cuál tengo que usarla? ¿Para pushear o para irme para atrás? Para proteger a un aliado Cuando yo haya un aliado tocado Puedes lanzarte con tu ulti a un aliado A ver, pushear con la... Hostia, es que me he ido a tomar por culo Hostia, es que me he ido a tomar por culo Hostia, es que ha sido la mierda, ¿eh? Eh, usa, usa ahora Vas a caer de cerca de uno Úsalo de vuelta Vale, vale, vale Vale, vale, vale Anarnia, ¿eh? Sí, me he ido a tomar por culo, la verdad Me he metido sin querer ahí Un poco más y te sigo Yo digo, bueno Lo voy a hacer yo también Habrá que hacer eso, ¿no? No es una buena idea, ¿eh? Te digo yo que no es una buena idea Vale, chicos, vámonos Porque tenemos un pedazo de montaña al lado Y tenemos que darle toda la vuelta Vale Eh, nos quedan dos equipos Aquí al lado, gente, aquí al lado Mira Vale, muerto, buena Pidad mi escudo de aquí Y vámonos ahora sí, ¿eh? Curriendo Vale Os dejo bats por si tenéis Por si no tenéis Fénix también Yo llevo tres baterías, ¿eh? Pid atrás, tú si queréis Vale, pues nos quedan dos equipitos, ¿eh? Ok Vamos a acercarnos a la zona Y tiraremos hacia la costa Y desde la costa vamos a ver también La zona nueva de este mapa Así la veis Guía turístico y todo Hostia, gente ahí Gente Uy, lo han de reventar Vale, vale Cúrate tranquilamente Ah, porque llevan un Crave, creo El de arriba del todo Llevan Crave Me han pegado un galletón Tiro unos humitos Y nos curamos Ojo porque vienen con todo, ¿eh? Vienen con mandanga Me voy para atrás un poco Me suena para atrás un poco yo, ¿eh? Por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás Otro equipo Otro equipo Te tiro humo Te tiro humo, Wink Tiro mi ulti hacia atrás Vamos hacia delante, ¿eh? Tenemos que ir hacia delante Tú si puedes, Auron Tírate a alguna cua Eso lo podemos marcar Vamos hacia delante, vamos hacia delante No puedo moverme yo de momento, ¿eh? Te voy a intentar tirar un escudo Hay gente aquí Hay que ir con Auron, ¿eh? Vale, voy con vosotros Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Lo veo Vale, no quedao, muerto Vale, 3 para 3 3 para 3 Nos quedan los de delante Nos tiro un humo ahí Hay que ir parante, ¿eh? Sí Había uno cerquita Tiro un escudo para que avancéis Ok, vamos avanzando Por cierto, el escudo lo puedes ir moviendo, ¿eh? Le puedes tirar otra vez la cua Sí, sí, sí Buah, están disparando desde muy lejos ellos Desde arriba, sí Voy a pillar la parte de la izquierda si puedo Sí, también voy izquierda, ¿eh? Cuidado ahí en la zona, Auron Te tiro un humo Sí, voy a ver si me puedo curar un poco Porque estoy hecho una mierda Te van a pushear, Auron, ¿eh? Seguramente Aquí está, aquí está Es esta, es esta flash ¿Quién hará cada uno o yo? Una aquí cerca, una aquí cerca Lo matamos Vale, vale, vale Muerto, me juro Vale, buena, aguanta Tenemos otro aquí conmigo Vale Oye, yo tengo mi ulti ¿Voy a Auron con mi ulti o qué? Sí, 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 ve a Auron con tu ulti Y te deja Vale ¿Te deja? Sí, 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 sí Me deja, me deja, me deja Ojo, eh, que estarán ahí Buah Toma Es uno muy cerca Dos muy cerca Yo estoy contigo ya Segúreme Me están pusheando maquina Vale, voy Estoy curando ¿Quién te ha pusheado? ¿Dónde está? Aquí Está por ahí tierra 70 menos Muerto ese Queda uno solo Lo tienes delante, creo ¿Pusheamos? Pues sí, me tiro una bat Bat que Oh, y me ha matado Está ahí Hacer, hacer, hacer Vale Voy a revir a Auron Sí, sí, sí Y ahora igual Tú trate alguna Q Si quieres, Auron Espera que me meto aquí A ver si me puedes marcar ¿Tengo una máquina? Por ahí arriba Mira ahí Mira, está en la piedra Métete, métete a la derecha Métete a la derecha Uy, cuidado Ay Pucha, puucha Está a izquierda, está a izquierda Quiere revivir Quiere revivir Vale Me tiro a Fenix Está reviviendo, está reviviendo Una bala a uno Uno no ha quedado Buenísima Queda uno, eh Se está viendo el que queda El que queda está por aquí, eh Vale Lo veo Muerto Buenísima Madre mía Vaya batalla final Madre mía Empezamos bien, eh Pero bueno Ahora saco la fotito ¿Has visto la pasiva de ese Que puede revivir con el escudo? Está guapísima, eh Está guapísima Sí, sí, sí O sea, para revivir va Perfecto, tú Muy canela Qué barbaridad Advercía No 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 Gracias.